Que nos fuimos de casa persiguiendo un sueño cuando nadie nos miraba tan arriba Tenemos los sueños y metas que nadie en el mundo vería Porque somos así, porque nos tocó esto a nosotros vivir Porque nacimos así, simplemente vivimos la vida, yo soy feliz Vale verga lo que digan, yo siempre ando arriba, cannabis activa La que me domina, la que traigo encima, la que me tumba, la que me pone siempre bien arriba El tiempo que pasa lo quemo en la mente pensando en cosas que te haría Yo a ti te comía si tú fueras mía, pero no importa, no te merecías Dime tú qué vas a hacer, si mañana vas a querer volver Tú bien lo sabes que yo no estoy bien, ni para cuentos el tiempo perder Recuerda yo siempre ando arriba, chameando de noche y de día Con toda la clica me miran festejando con botellas y con niñas Ya dime si quieres estar conmigo, si mejor me voy Tus besos dicen que tú sí me quieres, pero tus palabras no Que nos fuimos de casa persiguiendo un sueño cuando nadie nos miraba tan arriba Tenemos los sueños y metas que nadie en el mundo vería Porque somos así, porque nos tocó esto a nosotros vivir Porque nacimos así, simplemente vivimos la vida, yo soy feliz Y esta no es la misma historia de siempre, ¿sabes? Nata Y aquí somos Rancho Humilde, viejones Dímelo, Crisos ¡Gracias! 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 Mano arriba a toda mi gente Ahora todo se ve diferente Desde que estás Me miran bailando de repente Cantando y gritando con ambiente Desde que estás Prende, prende, prende el vuelo Mirando humillito en el cielo Tirando las penas al viento Tirando las penas al viento Prende, prende, prende el cerro Tomando codeína con las clicas No lo vi venir El tiempo se agotaba y se puso solo pa' mí La esperanza que tenía la dejé vivir Mano arriba a toda mi gente Ahora todo se ve diferente Desde que estás Me miran bailando de repente Cantando y gritando con ambiente Desde que estás ¡Gracias! 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 Amante de las rampas Silberado, levantada Un ring rover El modesto se la pasa Es su casa Tiene raza No se raja Su carnala fue su madre Pura lata Pa' mi hermana Cosas cambian Mi padre Mi padre trabajando Pa' comer Y yo de niño Les madroso Por la cosa del lar En una mantarraya Un buen blonte Pa' relajar Un setenta y don Julio E hice espejo Pa' brindar Pa' disfrutar El nombre de tarea Se los dejaré A lo bien Por la brecha Me paseo Contado en mi reisera Justo le acelero Una tropa Pa' relajar Al palermo La cantina Lugares pa' tomar Pérez Por ácido Ay no mal Y el modesto Se la pasa Porque es su casa Viejo Y puro rancho Vilde Pura lumbre Vilde viejo Con trofeo La manzana Pizaré A cada rato Negocios arreglando Soy empresario Centenario va brillando Él espera Él va bailando En el rancho Me relajo Verde, verde Yo les mando A los gringos Y recibo Hay testigos La clase de la planta Los les sigo Tranquilito Ahí los miro Mi hijo Reina Danzador Lo más importante Pa' mi son Mi todo Primo Dios Un abrazo Donde quiera que se encuentre Yo siempre los respaldo Rumbo Pa'l canto Que malo Un gallo De los corridos nuevos Se llama El periódico Gallito Dice Ya me ha pasado de todo Y aquí sigo de buen modo ¿Qué más haces cuando el hambre está carica? No importa arriesgar la vida Ya que andamos trabajando Cruzando jale la línea Dicen que soy marihuana Dicen que soy marihuana Porque de todo he fumado Es que es raro cuando no ande bien arriba Eso sí, siempre bien pilas Si no me ven en la plaza Ando por la teangelina Un chamaco sin futuro Así me catalogaba mucha gente Pero les tapé los icón Cuando me miraron pa' cada la nueve Ya me han pegado malas Y de perderla me he salvado varias veces Estoy creciendo mi respeto Tengo buenas relaciones con los jefes Y si acaso como un paro Sé que brincarían los peces Que periódico un gallito Para matar el frillito Es que me quedé en la calle sin familia Más la suerte en algún día Y a los catorce cumplidos En la mafia me metía Aquí andamos a la sorda Y el gobierno no me estorba Hasta ahorita nada saben de mi línea Pasa desapercibida Metiendo goles macizo Pura metanfetamina Un chamaco sin futuro Así me catalogaba mucha gente Pero les tapé los icón Cuando me miraron pa' cada la nueve Ya me han pegado malas Y de perderla me he salvado varias veces Estoy creciendo mi respeto Tengo buenas relaciones con los jefes Y si acaso como un paro Sé que brincarían los peces Sé que brincarían los peces Por si acaso En lo que andamos Herencia de patrones Triple L Casando Benjamín Esas soles es mi actividad laboral Piensan que andan enloqueando No lo creo Esto es música sin cortar No le pongo corte Pa' los que conocen Cómo está la cosa No te gusta de lo que hablo La verdad tu opinión No me importa Un fracaso No puedo cumplir Porque eso nunca me enseñaron Está claro Los putazos Aguantados Son los que me hicieron Poder cobrarles tan caro Es la realidad del juego Algo aprendes Si te juntas conmigo Líricamente dominando No se hagan como que algo No les he enseñado Sabemos cómo hacer bien las cosas Nos comparen unas con otras La variedad que traemos es otra Única pero también loca Y otra cosa Estamos correteando la bolsa No es fácil pero se le atora Seguimos no importa la hora Pa' que descansar Ese billete es pa' colectar Aquel que madruga Es el que siempre va a ganar Vamos paso a paso Pues atajos aquí no hay Seguiré con los mismos Con los que yo llegué a casa Y otra cosa Por si acaso Piensan que van a robarme Piénsenla de nuevo Cargo aparatos Que me cuidan cuando quiero No más calo el castigo Y los desbaratos F5-7 es la marca Que cuida mi espalda No soy de violencia La uso de defensa La cargo en el pantalón Fagada Hagan caso Piensan que no me está funcionando Este rollo que me encargo Piénsenlo de nuevo Ya van varias pacas En las cajas duplicadas Empecé de cero Sigo cargando con el peso Voy a un proceso Llegar al puesto Que me merezco Un doble vaso Pa' brindar por el proceso Y por si acaso Se preguntan Hacemos putazos Cabezas Lo vemos siempre a diario Para eso somos certificados Así me han contado Soy verificado En cualquier ciudad Cualquier estado Movemos Kilos de letra Andamos Siempre acompañados Por cuidado Desen por si acaso Lleguen y los gasto Sé portarme bien Pero a veces Yo me destrampo Con humo en cigarro Hermano Amiro el humo blanco Bien lo cuando en el trabajo Pues es fácil Lo que hago Aquí seguimos iguales Pero la gente ha cambiado Por oro Por triple L viejo Música Música Gracias por ver el video 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 Jorge Gracias por ver el video 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 Con una estufa vieja Para que la piedra salga al 100 Y el plastiquito la borré Y ahora está listo para vender En los años 80 Producto en el ley Nunca me acostumbro a esconder Y un nuevo Cadillac Y un nuevo Cadillac compré Meinado afro estrené De los corridos De los corridos Pura herencia de patrones Como lo de son Glicachie Los hijos de García Con los mexicanos siempre podía andar bien Igual al gringo Igual al gringo le tiré Aunque no me trataban bien Mi dinerito me gasté A las viejas Colombia Donde me envicie Caban billetes también Cada semana otra mujer Agregándole a mi deber Agregándole a mi deber En los años de disco Donde negocié A los edad y alimenté Y a sus salarios dupliqué Fue por mi nombre proteger En la movida Y José García Herencia de patrones Clicachie Rásquiale con barro Los del puerto Por si me ven Esté a 2 o 9 shit Oh lot of cricachie Por si me ven Ustedes no podrían saber Manejé un pepil bajo Sin tanto ruido hacer Yo nací en LA Y paga el disco me modé Desde los 9 años Por la perra está pateando Yo nunca me dejé Recuerdo en la primaria Voy a aprender a hablar inglés Sé que lo ocuparé Negra, densa, popan Listo pa' la chamba obtener Me metí al negocio Con mi jefe Y el conecto estuvo al 100 Y empecé Por todas las naciones Todavía andan saliendo clientes Le di gracias a Dios Que la empresa marchaba muy bien Por el trabajo y sacrificio Aquí me encuentro muy bien Y aquí sigo y seguiré Pa' los que conocen el rollo A los de compa Alexis Los del puerto Herencia de patrones No negaré Mi chamba no es pa' cada quien Mi ciclo sigue Y si te metes te perforaré Me doy vacaciones Con mi chula me han de ver Cuando hay chance Me lanzo a la manzana 916 Siempre he vestido bien En filas con mis primos Visteando me encontraré Comiéndome un bistec Recorriendo Zacatecas Cuando no hay nada que hacer En mi pueblo Allá en la sierra A gusto la pasaré Y empecé Por todas las naciones Todavía andan saliendo clientes Le doy gracias a Dios Porque la empresa Marchaba muy bien Por el trabajo y sacrificio Aquí me encuentro muy bien Y aquí sigo y seguiré H.P. Records De la calle En candela Rápido me besas Así es mi nena Ella no es mala Tan solo buena Y si no la admiro Desespera Así es mi nena Venga sepa acá princesa Quiero darte amor Si le interesa De la mano Vamos a las estrellas Ven y toca hacer cositas bellas Así es mi reina Voy a decir lo que siento hoy Que no se compara con ningún cabrón Ponga el iPhone en putis Al modo avión Que vamos a hacer cositas tú y yo Así es mi nena En candela Rápido me besas Así es mi nena Ella no es mala Ella no es mala Tan solo buena Ella no es mala Y si no la admiro Desespera Así es mi nena Voy a decir lo que siento hoy Que no se compara con ningún cabrón Ponga el iPhone en putis Al modo avión Que vamos a hacer cositas tú y yo Así es mi nena Así es mi nena Dese a usted que no me deje con mi paja Pura nueva conducta ¿Qué es lo que está pasando? Lo que esta vida me ha enseñado es que no todo sale bien No me quejo, no hay expresión, si a grito forjaré El leto ya esta comprado y al espacio viajaré De la gargadita me han de ver, los problemas no me ven De vez en cuando de la blanco, de la verde pa' relax Con los amigos viajecitos siempre a alta velocidad Música buena, alto volumen es como nos gusta andar Abrazadito de una morra, bajo la venta me cae pa' atrás No me preocupo yo de cosas que no puedo controlar Así la vida será fácil, no me gusta ver pa' atrás Música Todo se queda cuando llega Doña Blanca a visitar La vida tiene sus finales duros cuando alguien se va Tiene el foco cuando noto si algo me suena muy mal Muy precavido me verán, mi derechito al caminar Hay mucha gente corriente que te llega por detrás Música A mi las armas no me gustan pero no me cuesta Así hay que usar Mejor le cambiamos de tema a mi esas cosas me caen mal Música Quemándome la verdecita me relajo hasta caer pa' atrás No me preocupo yo de cosas que no puedo controlar Y vamos todos a este viaje y olvidemos los demás Música 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 Gracias por ver el video. 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 Alerta por el silbido cuando se escucha la clica brinca en acción. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Con la bendición de mi Dios me retiro. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? 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 La humildad del ser pequeño siempre lo he identificado Nunca beso me los ves después que agarro un acosador Si eres callo lo demuestras con los techos y no hablando El que trabaja se supera y el que no se queda abajo Recorrí muchos caminos, traía los pies revolcados Ahora por azul a la roja ya no me miran descalzo Amistades siempre sobran cuando te miran el beso Soy prima de muchas bocas, hay envidia y que le hacemos Un camarito azulito, a los sesenta yo le piso A veces porque ni un bandido echa relajo con los primos Muchos quisieran mi vida, les molesta como vivo El del pueblito llamo Romer Viejo Y así suenan Los que cambian Decídelo Todos quieren verte bien pero no mejor que yo Te mencionan tantas cosas pero me ponen de ejemplo Tienes que perrear de mucho pa' llegar hasta las demás No solo en China la cepa no la quieran peladita Voy a perderme un ratito Ganando altura en el avioncito No pregunte por mi nombre por eso soy cañadito Sigo siendo del pueblito pero traigo fuerte fino Cuando andan de mí No me incomoda pero me siento curioso de saber por qué hablan tanto Hasta las personas de la familia están consultando detrás de mi espalda Estoy confundido, no les debo nada Yo persigo el dinero, nunca las mujeres, ellas llegan solas pues ya saben quién es quién Y sé que hay que trabajar y pa' billetes ganar Y es mi mentalidad pa' la familia ayudar y aunque da muy corta edad Sé que lo voy a lograr y no más es cuestión de esperar, las estacas van a llegar Alivianar a mi papá, también a mi mamá, comprar lo que he querido hasta que sobre para dar No me pidan favores porque son familia que se arrimaron cuando trompe Nunca ayudaste y ahora se quieren meter, sigan manteniendo su distancia que ando bien No quiero falsedades, si no calaron antes no se hace que no te hay peso Si antes no lo necesité, ahora a mí no estoy haciendo por mil líneas y voy a ir haciendo billetes Así suena HP compadre No gasten mi tiempo, que el dinero no dejan que haga algo y lo hago Y eso digo en serio, la originalidad no sobra aquí en dinero Nombra otra persona en mi ciudad que anda sonando Nombra otra persona en mi ciudad que han escuchado Nací en Nueva City, Cali, crecí en el campo antes de la música La construcción fue mi trabajo, también en el fil en la pizca por unos años Ahora estoy haciendo algo más que bien pagado Y me gusta gastar dinero en ropa, caray ni salvo Presumiendo esa paca y piensas que tienes algo Blaquito pero mis bolsas se están reventando Andas enloqueando, ya para de estar chingando Si están a mi lado, tienen talento en algo Como temerle al vuelo porque siempre ando volando Como dejar de contar si en mi casa está el banco Como portarme bien es difícil ser un santo Es que sé muy bien el no tener di todo Pa' llegar a que también mucho de batalla y obstáculos paseo Muchas experiencias, locas, cosas que no olvidaré Y callar bocas envidosas, pura gente odiosa Que quieren pararme hablando contra mi persona Me hago el sordo y no me escorre, vacían con sus cosas Sigo produciendo feria y haciendo más rola Piensa que está en mi mente pero no más caben los billetes Pensamientos verdes convertidos a soles Me gusta fumar hasta que me sientan las nubes Cortando billetes porque se hizo costumbre No me ofrezca coca porque eso no es pa' mí El carabé y la mota es lo único que se consume aquí Soy un niño sucio que está al dorado en el lodo Y le gusta gastar dinero en los pa' pesca Burberry Pero es por todo el tiempo y escuchaste de mí Aunque no lo creas te recordarás de mí Yo deje mi marca y la música la hago pa' los que comprenden Y los que entienden por qué esto sigue así En lo que andamos Por dinero recibe conmigo Para los que conocen el rollo Una bolsa de pericos Los ocho semotes lo que lo distingue Un afro largo cuidadón Cabello rizado y ojos colorados El corrido que yo canto No es para el mafioso Es para el marihuana Más perco su favorita Pistear bocanita Su cuadro lavado Blondes y bongs Y una pipa con papel de corpilla También ha rolado Andar arriba es tu estilo Lo que le fascina es andar en marihuana Desde que tenía quince años Se subió en avión Y aún no se ha bajado Andar arriba es tu estilo Nunca lo confunda Le dice en el amor Indica crónix sativa No se da de grande El estrés le ha pegado Master push Mandar al tirón Siguiendo cansado Un toque de la jai Un toque con mis hermanos La rata y rabano Chullito graduado Andar con todos contentos Seguimos quemando Esto no es un pecado Seguimos avanzando Y esto es Legado 7 No me critiques mi vida Solo porque miras Mis ojos cerrados Aquí tienes un amigo Si quieres un toque Aquí traigo y quemamos No me pico en pequeñeces Yo sigo mi vida Fumando y lo que ando Sacándomo como tren No me la compra nadie Nosotros sembramos Ya me voy Ya me despido Ya ando marihuana Ya no se lo que hago Chisco ya viene llegando Traigo un chenzo malón Mejor y nos quedamos No soy mafioso Ni grande No me ando escondiendo Donde quiera yendo Vivirijuano El borrego Los panes que yo tengo Me llaman el amor No me ando escondiendo No me ando escondiendo Ya no me yendo No me ando se lo que me No me ando escondiendo Yo sigo mi vida No me ando escondiendo No me ando escondiendo Medianoche llego y la musita suena Me echó un pase para entrar en la loquera Te miro llegar y las luces reflejan Todos te miraban yo con boca abierta Una tentación me dio poderte besar Llevarte arriba la que no es la puerta Cada santita solita se revela No paraba de mirar ni te me acercas Me sacas a bailar no me lo esperaba Todos los vatos de envidia me tiraban Es que mírate que bella te luces todavía Yo no sé por qué me escogiste Tu cuerpo con el mío fue perfección Sentí algo La rola se acababa Y me sacas a un cuarto foro No era santita mija Juro es la buena amada Mami la neta que tus besos se matan Eran un veneno pero me encantaban Lo que a mí me gusta que eres niña mala En la espalda con tus uñas me marcabas Eres diferente y nadie se te iguala Nunca me había sentido así como estaba Contigo todo mi cuerpo se vibraba Cuando te vi mis ojos iluminaban Y a fin de cuentas tuve lo que deseaba Que bella de todo nuestro no acaba Es que mírate que bella te luces todavía Yo no sé por qué me escogiste Tu cuerpo con el mío fue perfección Sentí algo No era amor Fue devoción Y si quieres repetimos ¡Gracias! 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 Sangre de banan cuando andamos todos frescos Me dicen el pongo, me gusta de andar parejo Rumbo y palacio, bien contento yo me encuentro Pa' ver a mis compas, me respaldan hasta el cuero Oh, el respaldo Me gusta de andar alegre, que suene la banda Que toquen a Dios muchacho alegre, a mí me encanta Con traguitos de tequila, el don Julio marca Le mando mensaje al compaoso que se venga A la privada Voy llegando a mi destino, el mapa me marca Saludo a mis compadres, saquen las caguamas Prendo yo las bocinas, que te tomen actas Y las morritas llegan, y las rolas suenan Ay, qué triste Yo soy muy alentado Jugando con nubes me gusta la gente Por ayer como me dicen No hace falta decir yo soy el mentado Mis efes como los quiero, los cargo en la mente Mis carnales son de planta, los amo y se siente Mi compadre el oso bien listo para el ambiente No se rajen mi gente, que todo va a estar bien Eh, si gana al cien Cuídese mi gente, no me vayan a extrañar Me regreso yo pa'l cielo, a él los voy a cuidar No se preocupen, yo los miro desde acá Muchas gracias por todo lo que han hecho Y la verdad Ah, se agradecen Yo soy muy alentado Jugando con nubes me gusta la gente Por ayer como me dicen No hace falta decir yo soy el mentado No está buena, cuarto dejo No está buena, cuarto dejo